Riverbox, otro concepto de residencia canina. Contamos con amplios boxes y grandes zonas de recreo. Nuestro trato familiar hace que su mascota se sienta como en casa. Contamos con servicio de peluquería, educación canina y corrección de conductas. Enseñamos a los dueños a manejar y comprender a sus mascotas. También contamos con residencia felina. Riverbox, tu mascota en las mejores manos.